¡Sala y Bolivia! ¡Amnesia! ¡Richari de corazón! Para ti yo te lo canto, para mí tú me lo bailas ¡Sala, sa, 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 pateadito! Para ti yo te lo canto, para mí tú me lo bailas ¡Sala, sa, 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 pateadito! Pero qué bonito es bailar ¡Sala y! Pero más bonito es gozar ¡Sala y! Sompeta, quito, cholita Pero qué bonito es bailar ¡Sala y! Pero más bonito es gozar ¡Sala y! Sompeta, quito, cholita ¡Sala y! ¡Sala, sa, 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 sa! ¡Muy arrispa, muy arrispa, loca y el niña! ¡Ay, ay! ¡Sí, sí! ¡Ahora sí! Ven, bailemos, cholita Con los de Sala y Polifia Coseremos midita Bailándose paseadito Mueve que mueve su poñerita Baila que baila Sala y Cholita ¡Ay! Ven, bailemos, cholita Con los de Sala y Polifia Coseremos midita Bailándose paseadito Mueve que mueve su poñerita Baila que baila Sala y Cholita ¡Vamos, charanguito boliviano! ¡Es, es, es! ¡Rompiendo taquito cholita! ¡Ahora sí, así, así! Para ti yo te lo canto, para mí tú me lo bailas ¡Para ti yo te lo canto, para mí tú me lo bailas! ¡Pero qué bonito es bailar, pero más bonito es gozar ¡Pompeta, que tocho y tan! ¡Pero qué bonito es bailar, pero más bonito es gozar ¡Pompeta, que tocho y tan! ¡Gosa, que goza, cholita! ¡Ven, bailemos, cholita! Con los de sala y bolivia ¡Gosaremos, vidita! Bailando zapateadito ¡Mueve, que mueve su poñerita! ¡Baila, que bailas a la chonita! ¡Ven, bailemos, cholita! Con los de sala y bolivia ¡Gosaremos, vidita! Bailando zapateadito ¡Mueve, que mueve su poñerita! ¡Baila, que bailas a la chonita! ¡Mueve, que mueve su poñerita! ¡Baila, que bailas a la chonita! ¡Mueve, que mueve su poñerita! ¡Baila, que bailas a la chonita! ¡Mueve, que mueve su poñerita! ¡Baila, que bailas a la chonita! ¡Mueve, que mueve su poñerita! ¡Polivia! ¡Solay!